¡Viva! Lo mejor de los sueños es poder vivirlos. Por cada incremento de 500 pesos o 15 dólares en tus cuentas de ahorro VHD, generas un boleto para participar por un premio mensual que será cada vez mayor hasta llegar al premio final de un millón de pesos. Vive tu sueño. Ahorra en el banco VHD. Donde tú cuentas.